Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de este exclusivo Ferrari F12 TDF y será subastado por la empresa MECUM próximamente. El especialista en subasta llevará a Las Vegas este asombroso automóvil del cabalino rampante que tiene un precio de más de 90.000 dólares en equipamiento opcional, asimismo cuenta con un exclusivo color rojo y con la firma del piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel. Y bueno, ahora vamos a hablar del auto. Bueno, con apenas 799 unidades a la venta, el F12 TDF de la marca Ferrari es un gran reclamo para todos aquellos amantes de las cuatro ruedas que buscan en la subasta modelos únicos con los que rellenar, bueno, sus respectivos garages. A finales de este mes, de este mes de noviembre, tendrá lugar en Las Vegas una subasta organizada por la empresa MECUM en la que este F12, quiero decir, TDF será uno de los grandes protagonistas de la subasta. No estamos ante un ejemplar cualquiera, sino ante uno que cuenta con 92.000 dólares de pesos en extra y con apenas 1.900 kilómetros registrados en su marcador. Y bueno, su exterior destaca un tono rojo procedente directamente del monoplaza Ferrari Fórmula 1 con el que compitió la escudería en el año 2007, la temporada 2007. Además cuenta con la firma del tetracampeón alemán de Fórmula 1, actualmente piloto de Ferrari Sebastián Fetel. Parte del equipamiento opcional lo encontramos en los frenos carbocerámicos con pinzas de color rojo, un sistema telemetría muy avanzado y un exterior recubierto por alcántara en color negro con las costuras en blanco. El precio de este ejemplar provisto de un motor V12 de 6.3 litros con 780 caballos no ha sido desvelado por MECUM, pero si tenemos en cuenta otra subasta con este cabalino rampante como protagonista, el precio cercano a los 2 millones de dólares, 1,7 millones de euros al cambio y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao.